Lo que le conviene, Valverde moviéndose nerviosamente, comienza a apurar la adrenalina en lote, cuando quedan 4 kilómetros 700 metros, estamos en Mañanas Blue, Blue Radio te lleva toda la emoción del Tour de Francia en la quinta etapa. Ya quemó una basa el equipo del Cuicester, justamente Julien Alaphilippe, el corredor francés que ganó acá en el Oro y Paz este año, cerca, ahí en el Tambo, cerca de Pereira, le va a colocar este equipo, presiona la carrera para intentar con Gilbert, enlazar la etapa y por qué no el liderato de la misma. César, ¿quién es Pascualón? Que estuvo metido allí en Treverado en el top 10 de la etapa. Ahora Andrea Pascualón, el italiano, que llega en una etapa hace 3 años en la Vuelta a Colombia, ahí en Dos Quebradas, cerca de Pereira, pero no le da sino por ahí para estar del décimo un poquito para atrás a Pascualón. Pensemos también hoy en el mismo colombiano Darwin Atapuma, el hombre de miratos árabes unidos, está hecha la etapa, el lote un poco más frágil, no tan gordo, tan ancho como en anteriores oportunidades, se ha filtrado un poco la carrera y quedan los de la alta potencia para entrar a decidir y a colocar a su hombre clave. El BMC tiene a Richie Porte, ojo que allá vienen líderes, van a ver más tomando posiciones, el mismo hombre vestido de amarillo puede entrar a decidir en el último kilómetro. De acuerdo, es una clásica metida, una clásica francesa metida ahí en Bretaña, en el Tour de Francia. Vanell fue la figura y la estrella inicialmente de la etapa, dado que ganó los puertos de montaña y hoy día es líder de esa especialidad. Y dejamos el mar, dejamos la sola, la brisa marina, la sal de la costa, queda atrás, ¿no? De acuerdo, vamos a Quimper, la capital cultural de Francia, por ahí muy cerca, queda Ifiñac, un pueblito pequeñito donde nació Bernalino. Recuerden ustedes, un camino allá, otro más acá, hay un camino largo que baja y se pierde. Ese camino largo que baja y baja y baja y se pierde, es el que están tomando los pedalistas. Hay varios hombres damnificados en la parte posterior, aquella fuga de cuatro, el que más provecho le sacó fue Silván Chabana. A la hora, Gaviria se queda. Ya se quedó Gaviria, ya cumplió su trabajo, él tiene mañana y pasado, mañana etapa, o mañana no, es el gran muro de Bretaña, pero pasado sí y después el día sábado. La carrera está controlada, la gente del equipo del Bora no ha pasado todavía, el Sky lo maneja ahora. El que mayor beneficio sacó en la primera parte de esta etapa fue Silván Chabana. Él estuvo en fuga el francesito de 39 años y ahora es el rey de la montaña, creo que ese fue el balance que sacó de la etapa hoy. De acuerdo, es un corredor veterano, 39 años, muy trotone, el galopero, un cazador de etapas. Los cazadores de etapas ni son velocistas ni son grandes escaladores, medianitos ahí y Chabanel vio muestra de su gran clase y categoría. Vienen las trampas del final, últimos dos kilómetros. Posiciones en el lote, posiciones de los subalternos para tratar de arrastrar al líder de cada escudería. Estirado el lote, ya no lo vemos tan gordo, todos en fila indiana en este momento pasando por debajo de esta avenida y saliendo al otro costado. Nadie parte, ningún pedalista se arriesga. Hace rato que calibró la mira este lote y disparó sobre los objetivos, ya los atrapó hace mucho rato que no tenemos hombres al frente. Ojo con Peter Sagan, la camiseta de color verde. Sagan es muy sagar, muy vivo, muy listo. Es un corredor triple campeón del mundo y ha ganado aquí bastantes clásicas. Y recordamos que ya Gaviria quedó fuera de este llavero y quedan otros hombres del Cuideste. Cuidado con Gilbert. Gilbert puede salvar los muebles para el equipo de Azul en el día de hoy, pero el Sky le va con todo. Y al coste arriba. Atención que Egan Bernal viene ubicado también en la parte intermedia. Se abre un poco el equipo de Emiratos Árabes. Hay un guanti que aparece por aquí y por el centro. El Movistar moviendo clave, atención. Allá veo a Alejandro Valverde, al Nairo Quintana y al mismísimo Miquel Lando. Trabajando el Bahrein. Nibali quiere lo suyo. Nibali quiere de pronto al final rematar la gran faena. Bien colocado Peter Sagan en los kilómetros finales. Va a faltar ya casi. Está tocando, olfateando, lisqueando el último kilómetro. Y no se sabe todavía quién va a pulsar con quién. En los primeros y segundos lugares de esta etapa se estiró. Se van los Sky. El tren de la audacia. En este momento van a entrar al último kilómetro. En cualquier momento se estrecha la vía, César. Se corre a una velocidad increíble, a más de 55 kilómetros a la hora. Todo mundo pendiente. Sagan mira por el rabillo, por encima. Ahí viene también, van a ver más de también, que es un corredor importante para la etapa finalmente. Y Philippe Gilbert que empieza a acomodarse. Lo digo que a la Philippe viene un poco más atrás. El del casco de color amarillo. Está Colbrelli también. Exacto, Colbrelli en la rueda. Aquí viene el pedalista Nibali es la cuarta posición. Con todo le da el Cuidestep y entramos al último kilómetro. Se abre. Se abre la puerta de los sustos. A ver, por todo el centro del ruedo. Apurando, apurando. Contra las barandas. El bandazo que lo lleva la sombra. De eso la sombra. Hacen el zigzagueo los pedalistas. El del Cuidestep siempre tomando la iniciativa. Pero Sagan está ahí. Ojo con Greg Van Avermael. Ahora está tomando posiciones de avanzada. Sagan Van Avermael. Ojo con él. La camiseta amarilla. El lote se partió. Quedan 15 hombres de alta élite. Para este remate va el verde por fuera. Atención, Alejo viene con todo. A Vermael se toma el comando. El control del lote. El de rojo es Colbrelli. Velocista italiano del Barheim. Atención Colbrelli. Hasta donde le alcanza. Sagan va a partir. Colbrelli por fuera. Viene Nibali. Atención Peter Sagan. Sagan. Nibali. Colbrelli. A ver quién aparece primero. El embalaje con Per. Per Sagan. El campeón del mundo. El hombre vestido de amarillo. Se viene Nibali. Se viene Alaphilippe. Entra Royel. Philippe Lombe. Y entra primer lugar. Peter Sagan. El campeón del mundo. Se la llevó. Etapa para él.